Vamos a darle un fuerte aplauso y recibirlo aquí en el escenario. Venga, grito, chicas. Ya viene. Soy Arturo Turrimacía, nos vemos a las 6 en la siguiente pasarela. Aquí está Miguel Martínez. ¿Qué onda, qué onda, buenas tardes? ¿Cómo estamos? Que don Álvaro, pura muchacha guapa. Bueno, yo vengo a cantarles con mucho cariño a todas ustedes. Para que pasen un rato a gusto, un rato agradable. Esta canción se llama Mi Niña Celusa. Con mucho cariño para ustedes. Venga, muchas gracias, hermosa. Venga. Eres tú, lo que tanto busqué mi niña presión. Eres tú, lo que tanto busqué mi niña presión. Eres tú, lo que tanto busqué mi niña presión. Eres tú, lo que tanto busqué mi niña presión. Y ya no me trates a ti, Dolosa, si no hay miedo, solo podrás, ni la sentirás. Y si no es como esta, y si caprichosa, no habrá quien te pregúe más que yo te la hago. Y si no es como esta, dolosa, ni niña, 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 niña. Y si no es como esta, dolosa, niña, 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 Amorado, pero entre celos y amor me fuiste maliado Mi niña celosa, dulce y capricosa, no habrá quien te entrego más que Dios en el amor Y por cierto no es tú tan hermosa, mi niña celosa Mi niña celosa, eres maravillosa, pero debes tomar la llave de tu nariz Tus asmas que tú solo tú, me acercaste Mi niña celosa, dulce y capricosa Y por cierto no es tú tan hermosa, mi niña celosa Mi niña celosa, pero debes tomar la llave de tu nariz Tus asmas que tú solo tú, me haces tan feliz Tus asmas que tú solo tú, me haces tan feliz Muchas gracias A ver dónde está la quinceañera más hermosa Eso es, ¿quién me va a llevar a sus quince años? Vámonos de una vez Muchas gracias, muchas gracias por los gritos Ah, muchas gracias